my friend pues es otro lo necesito y no vamos a ver justo que tiene dice ven o quién es esa chica 87 la chica extremo a la mañana de esa moda sí sí me acuerdo de la familia a mí nunca se me hizo bonita la madonna no no es que se me hizo bonita aunque fuera blanda se me sea bonita se me dice como que te haya pintado el pelo o fake plan eso sí me gustaba mucho la música de madonna pues obvio estaba tiene ya no está mucho la de esa pero la madonna ni aunque no sabe inglés bien y se me sabe que me aborren para todo sí 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 fue ver está el poder está justo acá y también fue mirar la otra que tiene la madonna o en español se irá buscando desesperadamente a susana algo en español es así en inglés no me acuerdo le tengo la más remota de los fue a las dolas por mirar y no no me convenció es que la te digo en ese tipo activa se miraba la móvil pero siempre forman la crisma la mala se si esa no tenía nada que ver nada ella es bueno a mí se me hace de ese moro de moro está teniendo los los cuadernos de los libros ya borrados de madonna de pili aido por cierto me enteré de que hubiera en una planta o algo que arruinó mi recuento en un tiempo pero si el de tenerlos como como cantante se me enseñan bien perdona pero como actriz en la película de la buena ni nada pero si le vas a mirar porque todo mundo le va a mirar y no pues era madonna pero nunca se me hizo llevar así para que dice yo no sé actuar pero ya saben menos que yo yo creo que es que no saben no saben toda la web la verdad no sabe estar nunca sabido actuar es pésima para tu para actuar y para esto es pésima y si fuera para mí no se la recomienda la verdad no las dos ninguna de las dos ni pierden el tiempo ese tiene manita abajo esa como no está en el hito no 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 lo vea nada ni para eso es que no sirve si de morro no me gustó porque apestaba la película que estaba la madonna imagínate era de viejo menos para que pierda el tiempo vamos a la música me gusta la música si me gusta mucho la música hasta cuando hizo esa la del último que lo escuché con la de paul y fue la última que hago todo el último el último casete que había o el cidín porque estaban no lo tengo que hacer porque se lo tenía sin perder más para amigos está para mí si quieren si les gusta la madonna sí pero pues no o sea es que van a perder el tiempo la verdad yo no la recomiendo aunque esto sea así como por ejemplo como ahí hemos estado mirando así vídeos ya de los mandes me dispara la chispa de go yo estaba haciendo de trabajo que buena onda está haciendo esto cuando mira la móvil ya o sea ahí sí hay sí pero si les dispara esa onda pues si mirenla pero si ven que no vale el tiempo no vale la pena porque seguro que todo mi generación la vamos a mirar si no les gustó bien jóvenes menos de viejas o sea pero si les dispara esa chispa de hoy me acuerdo y te acuerdas y la película vale madre pero los recuerdos son los que vienen y abastó curada esto pero si no les dispara nada ni para que perder el tiempo ya nos vamos